Buenas tardes familia, estamos aquí con Damián García, luchador profesional de King Boxing durante muchísimos años, posiblemente un referente en los deportes contacto aquí en España y si no lo es. Buenas tardes Damián, muchísimas gracias por coger esta entrevista tan apresurada. Buenas tardes, ¿qué tal? Antes de nada, para que la gente conozca a tu demás, ¿quién es Damián García? Bueno, pues es un peleador como otro cualquiera, la verdad. Lo que pasa es que durante toda mi carrera he llegado a ser campeón de España, de Europa, del mundo y de varios torneos de cada uno. Bueno, y en sí pues sigo siendo un peleador, uno más. Me puse en contacto contigo por una polémica que ha habido una velada en sábado en el Portugal. ¿Qué ha ocurrido en esa velada? Empezando por el principio. ¿Qué ha ocurrido en esa velada? Bueno, te lo puede contar Luis como te lo puedo contar yo. O sea, de momento la organización no la hicieron como tocaba, porque llegamos allí y ya llegamos al pesaje. El pesaje lo hicimos allí sin el cinturón delante, sin los árbitros, sin los jueces, sin nadie. Pero bueno, poco más. El arbitraje tiene que haber un árbitro central, un árbitro neutral y un árbitro de España. Y allí los tres árbitros eran de Portugal. Luego él era el organizador, el promotor y tal. Bueno, que te cuente un poco Luis lo que... A ver, lo primero de todo, ahora que ya estamos un poco en frío, la situación se ha relajado. Lo primero de todo lo que queríamos era disculparnos con el público de Portugal. No por nosotros, sino por que no hubieran podido disfrutar de la velada y del combate que nosotros queríamos regalarle. Porque como muchos sabéis, era la despedida de Damián y aceptamos despedirnos en una tierra que no es la nuestra. Cuando una despedida, como toque, nosotros nos hubiera gustado hacerla en casa. Pero como Damián es un guerrero y sabía que iba a despedirse como toque por lo alto, queríamos regalarle ese evento a la gente de Portugal y no lo pudo disfrutar. Eso es lo primero que queríamos decir. Y luego nada, pues es que decir, una vez llegamos ahí fue todo un poco caótico. Teníamos a Pedro, un contacto de... De Joao, sí. El chivo que nos llevaba, nos organizaba. Vamos aquí, hemos hablado un poco español porque claro, nosotros nos traemos portugués. Claro, y él nos gestionaba un poquito todo y bueno, incluso teníamos las conversaciones con él que no nos importa enseñar. O sea, ahí se ve todo. Bueno, Joao, ¿a qué hora es la revisión médica? No, tío, no hay revisión, solo pelea. ¿Cómo pelea? ¿Cómo crees una revisión médica esto? No se hizo ninguna revisión en control de sangre, de hepatitis ni nada. No se hizo ni revisión médica, ni hicieron una reunión para explicarnos cuáles son las reglas de la pelea, ni lo que tenemos que hacer y tenemos que dejar de hacer. O sea, llegamos allí y yo me quedé un poco sorprendido y le comenté a Luis, joder, llevo un montón de peleas yo haciendo esto y cada vez te hacen una reunión y te dicen las reglas del combate, lo que tienen que hacer los árbitros, lo que le tienen que explicar a los entrenadores. Claro, además es una federación que creo que nos consta que no forma parte de Huaco, entonces nosotros queríamos saber un poquito cómo funcionaban ellos, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a pelear para Huaco, podemos pelear para otras federaciones, pero claro, no sabíamos muy bien cómo querían, ¿sabes? Sí, la normativa, por así decirlo. La normativa general, claro. Al final cada uno, más o menos, las reglas son más o menos muy similares por diferentes federaciones, pero un poco todo, ¿sabes? En la esquina, entrenadores, cuántos podemos ser, cuántos no, todo el rollo ese, ¿sabes? Luego, claro, luego nos encontramos ahí, no hay reunión ni nada y a su padre, por ejemplo, con 80 años, no le deja sentarse en la esquina por llevar una gorra. Dices, tío, vale, se la quita, nada, tampoco se puede sentar en la esquina. O sea, yo por el pantalón corto y es verdad que, por ejemplo, en Huaco nosotros tampoco se puede ir el pantalón corto, pero bueno, visto lo visto, ¿sabes? Como hacía Carlos, dije, yo no me voy a poner el pantalón largo porque aquí no me van a decir nada, si esto es un cachondeo. Y luego resulta que no me dejaron sentarme en la esquina por eso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, eso es lo de menos. Pero claro, ya empezamos con que la mía tiene que salir ahí sin esquina. Y luego ya, ¿me revisan lo de los pies? Lo que, tanta polémica hay que decía que llevaba yeso los pies. Bueno, eso es lo primero que vendamos. Que me hace gracia porque es lo primero que me vendé, porque primero me vendé los pies y luego las manos. Y fui a la mesa de los árbitros a que me firmaran el vendaje con los pies vendados y las tuvieras puestas, o sea, que no sé qué se están inventando. Si me permites también un punto, lo que, digamos, lo que Joao me contó fue que se te revisó los guantes, se te firmaron los guantes. Los guantes no los vendasen. Es decir, vendaje de los guantes. Volviste a ese vestuario y te vendaste con el yeso. Permite que termine. Y cuando fuiste a salir, ¿vale? El juez te quiso parar a la pelea, etcétera, etcétera. Y tú decías que o peleabas con yeso en los pies o no peleabas. Con yeso en los pies. Yo dije, o mira, peleabas. Eso fueron, digamos, lo que me ha comentado él en la entrevista. Por eso te lo quiero preguntar a ti. Me comento un poquito. Mira, nosotros cuando nos vendamos, fuimos, te lo comento, porque yo hice un comentario ahí, ¿vale? Cuando el árbitro... Bueno, de hecho, no había ningún árbitro en los vestuarios para gestionar el tema de vendaje. Entonces, tuvimos que ir al rinc durante una pelea y el que estaba en la mesa, atendiendo la pelea, fue el que en un momento de descanso entre los asaltos y tal, nos... Sí. Pues mira, nosotros teníamos el vendaje en los pies, el vendaje en las manos, nos miró las manos rápido, nos firmó y ya está, ya está. Y yo le dije a Damián, en coña, joder, si los senos escallolamos, porque no veas qué revisión te han hecho. O sea, imagínate la revisión que nos hicieron. Nos miraron las manos, nos firmaron y listo, ¿sabes? No, ni siquiera comprobaron. Sí, pero se encontraron nudillos, que estuviera en condiciones, no tuviera acceso. Nos firmaron y ya está. Entonces, no le miraron ni las uñas con los pies, ¿sabes lo que te quiero decir? Nada, nada, un poco de vergüenza, la verdad. Y cuando estoy encima del rinc me dice, no puedes, no puedes pelear con los pies vendados. Claro. Digo, pero sí, llevo más de 50 peleas y jamás me han dicho que no me puedo salir con los pies vendados. Y de hecho, te he mandado un par de fotos y las has visto, que le he visto con los pies vendados, Peter sale con los pies vendados. O sea, todos los peleadores profesionales salen con los pies vendados. Claro. Y de hecho, normalmente se lleva una especie de férula que da un poquito más de protección. Nosotros no la dejamos en casa. O sea, solo llevamos venda tradicional. Venda elástica. Hacemos un poco el doblaje y ya está. Es un poco de pena, la verdad, lo que han hecho allí. De hecho, se tiene que ver en algún vídeo, ¿vale? Porque cuando viene el árbitro, directamente el árbitro no comprueba si hay yeso o no hay yeso. Nos dice, nos señala los pies y dice, no puede haber vendaje porque sobresalía un poco el vendaje de la... No, no, no. Y aparte, no, de que estamos hablando de yeso, me toca el pie, me toca el pie, me toca todo el pie. Y me esconde el vendaje con la tovillera. Y me esconde la tovillera, o sea, para que no se vea el vendaje. O sea, si tú me tocas, según ellos dicen que llevo yeso o es que a llorar los pies, si tú ya una vez que me tocas los pies dices, oye, este tío lleva algo. Claro, eso se quita. Aún así es que es raro, porque claro, yo se lo pregunté, digo, ¿no hubo revisión en el vendaje? Porque claro, es raro que el juez te dije pelear llevando yeso en los pies. Es que te puedes cargar a un tío con eso. Aparte ya la organización está muy mal montada, porque una vez que tú haces un evento, tiene que haber una revisión médica, porque tienen que hacer revisiones a todos los peleadores que salen al ring. O sea, tú cómo no vas a hacer una revisión a un peleador que sube al ring, que está expuesto a que le den un golpe por lo que sea, la tensión, cualquier cosa. O sea, se lo pueden cargar. O sea, no entiendo a qué se le diga. Y además, este, por ejemplo, en el caso de Damián y de Llobao, ¿sabes? Que no son peleadores de 19 años, debutantes, ¿no? Pesos de 100 kilos. 100 kilos, ¿sabes? Ya tienen una edad también, llevan mucha atraya, ¿sabes? Y además que los dos no lleváis dos días en esto. Que no sois dos amateurs de 18 años. Claro, ya para empezar, una vez visto eso, ya no tendríamos ni que haber peleado. ¿Sabes? O sea, ya lo he visto, ya no tendríamos ni que haber peleado. Pero mira, ya estamos en Portugal, habíamos hecho una preparación perfecta y dijimos, mira, vamos a salir con lo que sea. Yo tengo conversaciones y capturas que tengo que te las puedo enviar o las puedo publicar pidiéndole disculpas que acepte un combate aquí en Mallorca que el día 4 se hace la Five Nights para pelear aquí, ya que tiene que traer un peleador aquí a Mallorca, ya que se venga él y que peleemos aquí y hacemos la pelea como él prefiera y bien hecha. Pues sus palabras han sido que no, o sea, dándole la bolsa más alta de lo que me pagó él a mí allí. Dándole la bolsa más alta de él diciendo que no y cancelándole al promotor de aquí, de la isla, cancelándole la pelea que tiene que traer con el chico, cancelándosela, dejándole con los billetes sacados y con el hotel pago. O sea, ¿qué profesionalismo es ese? Eso es de sinvergüenzas. ¿Por qué ha perdido este hombre ahora 700, 800 euros? Porque yo, yo, chapas, no tiene el valor de venir aquí a pelear. Una de las cosas que... Sí, pero claro, una de las cosas que comenta yo a la entrevista es que todo esto, vosotros lo montasteis, todo el tema del yeso, liarla en el combate, el codazo y demás, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Es para, digamos, crear hate porque tú, mi intención era invitarlo a Mallorca sí o sí. Entonces, que digamos, como que querías, digamos, boicotear el combate para que se montara esta bola, para picarlo, para llevártelo a tu casa. Qué va. Además, que eso, si todo empezó en nuestra contra, no en la suya, nosotros fuimos para su casa, no nos hacen revisión médica, no le dejan vendaje en los pies, no, lo dejan sin esquina. Ya todo empezó con pegas y nosotros llegamos ahí y ya el árbitro nos fastidió la entrada, que puso su canción de despedida, puso todo, queríamos ganarnos al público de Portugal. Y ya nada más pisar el ring, a mí me dice, eh, fuera del ring, no puedes ir para tener los cortos, oye, no puedes ir vendado, oye, tú quítate la gorra, oye, no sé qué, tal. El padre se quita la gorra, va a la esquina, no, fuera de ahí. Todo eran pegas porque la verdad yo pienso que no quería perder el cinturón en su casa, eso es lo que le ha pasado. Y sabía que le estaban llegando golpes tan duros que no sabe ni dónde meterse. Lo que está claro es que Joao quiso pelear con Damián porque Damián ya tiene su nombre y Joao debía pensar que Damián ya estaba mayor, 44 años, que no debía estar entrenando, que eso es lo que se pensaba. Y cuando llegamos ahí se encontró con otra realidad. De hecho te explico porque, para que tú veas, nosotros, tema físico, íbamos a 100%, una preparación perfecta, nutrición, todo bien. Te llama potencia, bueno, Damián García. Es que su nombre lo dice cualquiera, cualquiera que sale de Guterkin Bowsing sabe quién es Damián García. Claro, que era un poco lo que nos preocupaba, decir, hostia, pues mira, tenemos 44 años, no sabemos cómo nos van a sentar los golpes, la resistencia que vamos a tener a una buena pegada. Vamos a ir en el primer asalto, vamos a tantear un poco, entramos, salimos. De hecho, se ve cómo entra con el lowkey y sale. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir castigando un poco abajo, que Joao nos bloquea, vamos a ir un poquito abajo, etcétera, etcétera. Y a partir del segundo asalto vamos a ir apretando un poco porque no queríamos de primeras encontrarnos con una hostia en frío, ¿sabes? Porque no sabíamos cómo nos iba a sentar una hostia en frío. Sí, digamos, tantear el combate, ver cómo el otro responde, porque Joao es muy fajador, se cierra mucho para ver si iba a ir de una manera o iba a ir de otra. ¿Qué pasa? Que Joao lo mete dos series, ¿sabes? Y Damián me mira, se ríe y dice, este tío no pega, vamos a acabar aquí. Y ya me pasó el plan B y le apretamos un poco, ¿sabes? Y pues, ¿qué quieres decir? Si me permitís, vamos a comentar los puntos, digamos, que Joao se ha quejado en la entrevista, que ya la veréis cuando la publica el sábado. Cuéntanos. Sí, sí, uno de los puntos que se quejó Joao fue el tema del himno, ¿vale? Que se puso el himno de España y que tú te cruzaste de piernas y te apoyaste, digamos, en las cuerdas, como que no le prestaste suficiente respeto al himno de España, cuando solo. Bueno, que... Yo no estaba. Es verdad que yo no puedo decir nada porque yo no estaba. No sé, estuvimos quietos en silencio esperando. En silencio, yo estaba quieto en silencio esperando. Aún así, ¿hay vídeos grabados de cuando suben al himno y demás? ¿Hay pruebas de eso? Supongo que lo tendrán todo, pero de todas maneras, aunque esté de brazos cruzados, apoyado con las cuerdas, ¿qué tiene que ver eso? Que por eso ya no soy español. Es lo que me... Por eso no soy español, ¿no? Que soy de Sudamérica. Vamos, yo sé perfectamente que ha llevado la bandera de España a todos los lugares donde has peleado, que se ha visto perfectamente. A todos lados. Yo soy militar, yo he estado firmes casi, casi. Ah, y yo llevo 14 años de servicio y sé lo que es, ¿vale? Que al final me haría destinado. Y en el de Portugal, ¿qué me puse entonces? En el de Portugal hasta yo me quedé mirando para arriba, ¿sabes? Respetando un poco su estilo. O sea, nosotros íbamos... Nosotros, nuestra intención ahí, era hacer nuestra despedida en Portugal y ganarnos al público de Portugal e irnos por lo grande, luchando y peleando como ha hecho siempre Damián, ¿sabes? Que luego hubo cuatro golpes, ¿qué tal y qué cual nos descalificaron? Pues sí, pues ya está. Pero nosotros, nuestra intención no era... Primeramente, en el primer punto que me quitan, que le doy un crochet de derecha, el árbitro no dice stop. Para los que saben un poco de reglas que están en el mundo del deporte de contratos, si tú te metes y aunque no me digas stop y yo te golpeo, si el árbitro no me para, yo no me voy a parar para que me calles tú y te pego yo. Eso una. Está el stop, está el break, está la separación. Si te dicen break... Aún así, es cierto que a lo mejor no se escucha bien el stop, a lo mejor por el, digamos... No, no, si miras el vídeo, si miras el vídeo no abre ni la boca. Nosotros le hacemos el zoom y todo y en el vídeo que hemos subido... No, no, lo ha subido él, el vídeo, con el del crochet, lo ha subido él y aumentas aún y es que el árbitro no abre ni la boca. Después de todo eso, si tú me agarras por atrás y yo me hago así y me giro para quitarme, no lo hago para pegarte un codazo, porque si te quiero pegar un codazo, te cojo la cabeza y te pego un codazo, está claro. Para que me haga buscar... Es cierto que en el vídeo del codazo, es verdad, que con fuerza va el codo, no es... Va con fuerza el codo, quizá es eso, por lo mejor la adrenalina del combate, que digamos ya, digamos, te han tocado un poquito la moral con el tema que te quitaron un punto antes y demás, a lo mejor se juntó todo y, digamos, te diste la vuelta demasiado fuerte. No, pero ya no por eso, yo sé que en Portugal son mimosos y te abrazan y tal, ¿sabes? Pero es que la batalla agarra, no sé. La situación, la situación, mira, primero lo del punto. Vale, para empezar, nosotros lo que hemos bien trabajado, si el aviso dice break, doy un paso atrás y pego, porque se puede. Si el aviso dice stop, hay que esperar al fight. Si el aviso dice stop, que es normal que lo haga porque son tíos de 100 kilos, hay que parar bien, ¿sabes? Entonces, se ve, se ve, nada más, stop. Nos vamos para atrás al fight y seguimos peleando. En ese momento nos separa, nos separa y, claro, en ese momento de tensión que nos está matando de dos, te a dos tíos de 100 kilos nos separa, sigo peleando. ¿Sabes? Que bueno, que el tío bajo las manos, pues, vale, ya está, los que tardan un punto bien hecho, ya está. Vale, sí, pero es que luego sube, aparte, aparte sube, fotos del corte en el ojo izquierdo. Cuando el codazo es de la parte derecha, es de risa y de pena y de cagón. Así de claro te lo digo, porque sube la foto haciendo eso así con el ojo, como que le han roto la ceja con el codazo. Y se lo rompo de un puñetazo. Mira, el tema del codo, el tema del codo, nosotros, si te fijas en ese momento, estamos metiendo el ritmo ahí. Yo creo que estábamos ya a punto de terminar la pelea, pero bueno, estamos ahí pegándonos. Claro, donde estoy de 100 kilos, el Lloa os abraza por la espalda como modo de supervivencia y con la tensión y con todo el rollo, la blanca se quiere girar. Entonces, Damián sube el codo, pero sube el codo para no darle, para no darle con el codo, porque pensando que nosotros estábamos agarrando abajo. Nosotros luego examinándolo, ya dijimos, claro, que te agarra abajo. Y sube el codo como para no meterle con el codo. Claro, va a ser que el tío nos tiene la cabeza arriba y le damos con el codo. Aún así, vale, le hemos dado un codazo. A empezar así o sin querer, porque es que hace este tío abrazándote por la espalda. O sea, es que hace este tío abrazándote por la espalda, lo primero. Bueno, entiendo que le estamos apretando. Pero no es para descalificar, claro que no. No, para descalificar no es porque ha habido más golpes peores en entrepierna, que le has metido en el ojo, en mi combate. Y nunca se ha parado, a no ser que sea un golpe que te hayas, digamos, incapacitado técnicamente al oponente y te lo hayas llevado puesto. Pero por lo general… Además, vamos un poquito, otra vez volvemos a lo del stop y el puñetazo que le mete Damián. Vale, le quitan un punto a Damián, ¿no? En ese momento, cuando Damián hace un golpe, supuestamente… Vale, le ha caído un golpe y ahora vamos a dejarlo en un golpe y le vamos a darle la razón. El árbitro tiene que coger a Joao, mandarlo a la esquina neutral, coger a Damián, mirar a la mesa y quitarle un punto. Y se sigue el combate. Si te fijas, es un cachondeo. Se tira más de un minuto y medio que se va a su esquina, sube a su entrenador, le mojan la cabeza, le dan agua, comentan… Eso es cierto. Eso en el vídeo del combate se ve totalmente. Y el árbitro esperando. Yo digo, Damián, yo lo llamo, Damián, ven aquí a la esquina, tú también. ¿Esto qué es? Todo eso para recuperarse. Y se ve en el vídeo como yo me giro y le digo, no, no, y me quedo esperando. Claro. Es que él tiene que estar en el… Eso es cierto que se ve totalmente en el vídeo, como que no va a su esquina neutral, que no cumple… No sé, digamos, como la normativa de Portugal no me la sé. Claro. No puedo exactamente… ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué nos pasa ahí? Que nosotros nos damos cuenta de que ahí, todo el plan que teníamos de entramos, salimos, ahí, no. Ya nos dimos cuenta que nos iban a robar. Entonces ya nos dimos cuenta que teníamos que ganar por caos sí o sí. Porque después de ver eso, después de ver eso, que se tira un minuto y medio de la esquina recuperando, que el árbitro está de brazos cruzados esperando a que él termine de recuperarse y luego cuando termina lo manda a la esquina neutral, dijimos, no, aquí hay que ganar por caos. Entonces sí, Damián sube la intensidad de la pelea. Sube y entre tantos brazos y tal y qué cual, pues ha habido un codo. Sí, es verdad. Y Damián incluso fue a disculparse por el codo, no fue a puesta. Y aparte luego, en un mensaje personal que le pongo a su teléfono de él, le escribo y le digo, bueno, perdona, le siento tal, si te apetece volver a Mallorca para pelear. Me puso, me dijo, hijo de puta, con una nota de voz que lo tengo que si quieres te lo puedo enviar para que lo escuches. Es que yo, tanto como yo hago un tal, digo, esto es un tema de WhatsApp, compartir WhatsApp y demás, como son conversaciones privadas, y yo no estoy, soy partícipe de esa conversación, no puedo subirla, no puedo compartirla. Eso ya. No, 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 ya es normal. Pero bueno, que nosotros, no sé, nosotros lo que queríamos era pelear, ¿sabes? Eso de llegar ahí y que vale, que ha habido un codazo y todo el rollo, sí, pero ¿cómo puedes parar a pelear? Sí, lo que pasa es que no querías pelear, te diste cuenta. También hay otra cosa que también comenta, que es parte de la tesis que él tiene, digamos, del pensamiento que él tiene, con la intención que tú fuiste, que es que no calentaste antes de subir. No, que no calente. Lo tenemos grabado. Que calentaste muy poco o nada, que tu intención ya era, digamos, boicotear el combate. Bueno, te puedo enviar, te puedo enviar a tu WhatsApp personal, que te lo voy a enviar para que lo veas, todo el calentamiento. De hecho, hemos subido, hemos subido vídeos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que aparte que no llevo una pelea ni dos, que llevo por lo menos... A ver, cualquiera que le guste este mundo sabe perfectamente lo que hay, que canta en condiciones, que el vendaje todo lo tiene que hacer una persona que sepa, que todo va, digamos, correcto. Gente que entiende de esto han visto el video como José Vicente Busquiza y ha dicho que es de pena y que es de risa lo que han hecho allí. O sea, que te lo diga ya José Vicente Busquiza, que es el mito del kickboxing en España, pues ya qué quieres que te diga. Yo realmente lo que se lo dije a Joao es que esto es una pena, la verdad. Porque es muy difícil ganarse la vida con los deportes de contacto aquí en España. Y más que en boxing, que estén ligas grandes, que seas un top o seas muy viral, es muy difícil ganarse la vida con esto. Hay grandísimos luchadores que tienen 80 peleas profesionales y están en un andamio subido y entrenando por las tardes. Entonces es una pena que dos grandes referentes, tanto yo en Portugal, tanto para lo bueno y para lo malo, y de a mí tú aquí en España, que te has llevado la bandera de España a medio mundo, pues es una pena haber terminado de esta manera. Sí, de esta manera. Te voy a decir lo que nos pagaron allí, porque es que a mí me da igual, porque no escondo nada ni me escondo de nadie. Nos pagaron mil euros por un combate, un título ibérico. Mil euros. Y ¿sabes qué me dijo? Que me iba a pagar la mitad por lo que había pasado. Dije, ¿qué? Y ya dije, bueno, escúchame. Eso también lo comentó, que digamos que él quería, él te dijo, dice, te tengo que pagar la mitad por lo que has hecho, te mereces que te pague la mitad, pero como yo soy una persona honesta, pues te pago la mitad. Espera, espera, no, no, te voy a corregir las palabras. Por favor. Voy a corregir las palabras que no fue así. Le dijo que le iba a pagar la mitad. Damián le dijo, ¿cómo? Nos miramos y dice, mira, ¿sabes qué? Como me limpio el culo con el dinero, te voy a pagar. Exactamente. Esas fueron las palabras. No, Néstor, no, no, me limpio el culo con el dinero. Iban de gángsters y, tío, si la gente le estaba amenazando así diciendo que le iban a disparar, ¿esto qué es? Iban de mafia con los Mercedes y con todo el rollo, esto no, qué va, qué va, esto fue, esto es un caso. Es que pelear fuera de casa siempre es complicado. No, sí, es complicado, pero si vas con la conciencia tranquila de que tu preparación está bien hecha, que está todo bien hecho y te encuentras esto, ya con lo que estamos hablando. Los árbitros, todo era de Portugal. El promotor era él, el organizador era él. O sea, él le dice al árbitro, eh, hace esto, lo hace. Se va a la esquina, oye, hay que descalificarlo, lo descalifican, pero ¿esto qué es? Además, no decide el árbitro, lo decide él. Lo decide, eh, lo que es el que está dirigiendo todo el combate, es surrealista. Cuando un hombre quiere pelear, pelea. Además, si tú quieres pelear, peleas. A mí me pueden cortar la ceja y le digo a mi padre, oye, ponme vaselina que yo salgo aquí a pelear. Claro. Lo que pasa que él no tenía nada. A mí lo que realmente, digamos, me preocupó, lo que yo no veo realmente mío, fue lo de tu padre, con 80 años, allí. Porque realmente, por una gorra, una persona de 80 años que sabe que su hijo está subiendo o lo que sea, tiene 80 años. Ese hombre es cascarón de huevo. Ese hombre tendría que poner un trono a la de la esquina, ¿sabes lo que quiero decir? A los bonos no se les toca, ¿sabes? Eso fue lo que me ha fastidio. Mi padre ha estado en todas mis peleas, en todas mis esquinas, y nunca jamás le han dicho nada. Le ha hecho todo como toca, ayudándole a Busquiza, ayudándole al otro. A los que han venido conmigo a la esquina, les ha ayudado a todos. Pero claro, tú no le puedes decir a mi padre que se queda solo el pobre hombre en la esquina. Es que estaba ya mirándome, diciéndome, ¿qué hago yo? No haces nada. Tú siéntate ahí y escuchamos a lo que te diga Luis, que no te preocupes, que va a ir todo bien. O sea, en vez de calmarme a mí, que yo tendría que ser el que está nervioso, estaba yo calmando a mi padre. Y luego dice que él es profesional. ¿Profesional de qué? Con su carrera que se ha montado con una cortina de humo, con cuatro peleadores que no... Eso quería comentarte, porque una de las cosas que me dijiste fue que, digamos, su carrera no ha sido muy difícil, por llamarlo de una manera. ¿Por qué crees que ha sido eso? Hombre, yo le he visto una carrera un poco fácil, ¿no? Porque para tener tantos cinturones y luego César terminas de pelear y no quieres venir a pelear. Y luego con rivales que no están a su altura. Con rivales que él sabe que les va a ganar. Entonces, él está... Bueno, va a estar ahí con padres, ¿con qué rivales ha peleado él a lo largo de su carrera? ¿Y con qué rivales ha peleado a mí a lo largo de su carrera? Yo nunca he dicho que no a ninguna pelea. Haya ganado o haya perdido. ¿Me hayan pegado o no me hayan pegado? Pero he salido a pelear. He ganado, he perdido, he dado la talla... Para que también la gente, digamos, entienda un poquito el contexto de todo esto. ¿Cómo sale, digamos, la idea de que tú te vayas a Portugal por luchar por el cinturón? No, me lo ofrece Cristian. Cristian Brogill, que es el promotor de aquí, de Mallorca. Tiene contacto con Joao porque se llevan bien, se les mandan luchadores, se les mandan luchadores aquí. Entonces, se ve que como él tenía que venir aquí a Mallorca, pues él le dice, bueno, pues méteme a mí a Damián en tu velada y que pelee por el título y tal. Ah, vale, que digamos, el combate que tenía Joao en Mallorca en noviembre, digamos, se firmó antes, se habló antes del tuyo este sábado. No Joao, no Joao, no Joao, un alumno suyo. Ah, venía de Mallorca. Venía de Coach, sí. Él venía de Coach. Mira, a nosotros ya nos estaba pareciendo todo muy raro porque cuando llegamos ahí nos venía muy de amiguísimo, muy como estáis, qué tal, esto, comer, tal, todo el rato, todo el rato nos preguntaba. Este va muy de amigo de aquí, aquí hay gato encerrado, tío, no puede ser que sea tan amigo nuestro, tío. Pero bueno, no obstante todo eso, si tú vienes aquí a la isla a traer a un peleador, tienes que dar la cara ya y vení, o sea, porque él venga aquí, yo no me voy a pelar por los pasillos del vestuario, yo no tengo 15 años ya, tengo 44, ¿me entiendes? Si la mitad somos padres de familia ya, ¿sabes? Exactamente. Pero bueno, una pena, o sea, bueno, lo que te estaba hablando, le ofrece peladores, se conoce y tal, entonces Joao le dice a Cristian, necesito una pelea fácil. Y le dijo, viste, bueno, yo aquí en Mallorca tengo a Damián, que tiene ya 44 años, tal, y tiene nombre, si te apetece, pues podemos negociarlo y tal. Dice, vale, vale, sí, sí, me va bien y tal. Para que yo llevaba tres años sin pelear, tres o cuatro más o menos, no lo sé. Y me lo ofrece Cristian y le digo que sí porque me apetecía pelear. Y nada, y entonces pues cogimos y aceptamos la pelea y él a lo mejor se pensaba que yo iba a llegar de otra manera y no de la manera que llegué. Entonces pues... Vale, vale. ¿Y por qué le propusiste, digamos, la pelea ya última después de terminar todo? ¿Por qué le propusiste la pelea? ¿Por qué le propuse la pelea? Bueno, pues yo le dije a él, yo le dije a él, porque él me dijo, cuando me estaba pagando me dice, me he gastado tres o cuatro mil euros en la preparación, ahora no, mira lo que ha pasado, tal, lo que es el día de... Y le volví a pedir disculpas. Le dije, lo siento y tal. Y ya le dije a Cristian, bueno, si quiere, pues que venga a Mallorca, peleamos aquí en Mallorca, ya que viene el día 4 de noviembre a la Five Night a Mallorca a traer un peleador, que venga él. Y en casa no me regalan nada, que es su última despedida. A mí también, a mí no me regalan nada aquí, porque aquí los árbitros son legales. Hacen lo que tocan. Aquí llegaron, yo a la última pelea, me dieron nulo y yo, muy bien, saludé a todo el público, saludé a toda la gente y bien, sin problemas, sin discusiones y nada. Una de las, digamos, de las pegas que puso Joao es el tema de, digamos, el combate con guantillas. No, no, que si no, guantillas con guantes y que venga y peleamos con guantes y dile que peleo también. Digamos, ¿aceptaría la revancha, por así decirlo, digamos, mismas condiciones, con los mismos guantes, mismo peso, mismo sitio, mismo asalto, mismo minuto? Lo de las guantillas es porque él decía que él tenía miedo y que todo lo hizo por miedo, porque... Yo de las guantillas lo he dicho porque él decía que yo tenía miedo, que había montado todo esto por miedo. Y yo le dije entonces, digo, pues, ya que tengo tanto miedo, ven y peleamos con guantillas. Ah, y con guantes, como quieras. Pues si quieres pelear con guantes, peleamos con guantes, perfecto, no es un problema. Y si quieres puedes ver con guantes esos amateurs que tienen con los que pelearon ellos y peleamos con esos guantes. Ah, bueno, sí, es verdad, el tema de los guantes, que también lo comento. Los guantes, lo que decía Joao, que los guantes eran iguales, los dos. Sí, no, puede ser, puede ser, eso fue un comentario. Nosotros, a siempre, nosotros cuando nos dan nuestros guantes, dijimos, ¿esto qué es? Y parece, esto parece un 12 onzas. Y había un guante azul por ahí, amateur, en el vestuario, de 12 onzas. Y lo comparamos, y es que el guante de 12 onzas parecía incluso más pequeño que el nuestro. Dijimos, madre de Dios, lo chafamos, lo sentamos encima. Bueno, hicimos lo que pudimos con el guante, eran enormes. Y nosotros, claro, dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es fijarnos en el guante de Joao. A siempre vista nos pareció que eran más pequeños, pero esto es un comentario que hicimos, no, yo no puedo confirmar. No, el guante de Joao era más pequeño. Vale, vamos a ver, sí. Nosotros lo pensamos porque cuando nos dio ese guante tan grande, dijimos, esto, esto no, esto no. Después de todo, de que no hay revisión y que no hay nada, y vimos ese guante y dijimos, madre de Dios, este se volcaba con guantes a saber 8 onzas, ¿sabes? Pero no, no, eso no, lo otro lo puedo confirmar. Yo no he cogido el guante de Joao y dije, hostia, este guante más pequeño, no, no, eso no, no lo hicimos. Pero que el guante era grande, era un guante amateur, pero un guante amateur. Bueno, con esto, ¿qué es lo que voy a decir? Pedirle disculpas a todos los espectadores de ahí de Portugal por la pelea, por lo que no se pudo realizar. No por mí, porque si a mí no me va la pelea yo hubiese seguido peleando. Hay que matarlo también para sacarlo del ring. Y nada, y yo qué sé, ¿qué más quieres que te diga? Si me quieres preguntar algo más, pues… No, yo creo que ha quedado, digamos, todos los puntos así, digamos, más clave, porque hay cosas que me comentó, que lo llamaste ese domingo, para buscar un sitio, para echar un cubata y cosas así, pero vamos, tampoco… Tampoco lo veo muy relevante, digamos, para la situación. Pero mira, yo te explico, cuando salimos del polideportivo, que todo el mundo… ¿Dónde podemos ir a comer algo? A tomar un cubata, o sea… A comer algo porque nos dieron unos tickets… ¿Qué hacemos? Peleamos, me robas la pelea y encima voy a tomar un cubata. Mira, yo te explico, cuando nosotros salimos del ring, la gente evidentemente nos agucheaba, la gente no tiene por qué entender lo que estaba pasando y evidentemente es su peleador local, ¿sabes? Es normal. Nos agucheaba y esto nos amenazaba con disparos y dijimos, va, pensamos que nos tendríamos que ir a hostias de ahí, de polideportivo. Había una tensión en el ambiente demasiado alta. Nos fuimos por una salida de atrás y fuimos al hotel. Imagínate, lo primero que hicimos fue esconder los pasaportes, los DNIs y todo, porque decimos, aquí nos van a entrar y como perdamos esto, no volamos. O sea, tú imagínate la tensión que teníamos ahí. ¿Cómo vamos a ir nosotros a tomar un cubata? Si lo primero que hicimos fue llamar a Pedro, que era el que nos tenía que llevar a Lisboa, para decirle a ver si podíamos quedar por la mañana, porque no nos fiábamos de que nos dejara tirar a las cuatro y media de la tarde y no llegáramos a Lisboa. Lo llamamos para pedirle a ver si podía irnos a buscar a las nueve y media de la mañana o a las doce para tener tiempo por si nos deja tirados, coger un taxi o lo que sea. Y nos dice Pedro a las tres de la mañana que su madre necesita el coche para trabajar que no nos puede llevar. A las tres de la mañana yo digo, o sea, a las tres de la mañana tu madre te ha llamado para decirte, Pedro, necesito el coche, que me tengo que ir a trabajar. Entonces dijimos, no, pues necesitamos algo, tal. Y dice, no, un taxi. Claro, tampoco nos fiábamos de que nos pagaran el taxi, hay 300 o 300 euros de taxi. Y al final dice, no, no, la organización lo paga, etcétera, etcétera, vale. Y entonces eso fue hablando con Joao, que Joao nos dice, no, no, hay un taxi, está pagado, y nosotros dijimos, vale, pero que venga antes, por si acaso, sabes, que venga antes, pues nos dejan tirados o lo que sea. Y dice, vale, oye, si queréis tomar algo, aquí no vais a encontrar nada. Nos dice, tenéis que unir a mi pueblo, que es donde está todo, tal y cual. Y nosotros, sí, sí, bueno, gracias, gracias. Nosotros no íbamos a tomar nada, sabes. Todo esto nos lo comentó él después de lo del taxi. O sea, ¿cómo que ir a tomar algo? ¿En qué estás hablando? Después el público me dice todo eso. De hecho, nos tuvimos que ir a cenar a una máquina de 24 horas. De 24 horas y por la mañana teníamos que desayunar en el café que tienen, que lo tienen. De máquina. No, no, en el café que tienen, que nos dieron las tarjetas para desayunar y nos quedamos sin desayuno. O sea, lo que estaba pagado, que nos tenían que pagar, nos tuvimos que pagar nosotros. Que a ver, que no me importa pagarme un café con leche y un croissant o un bocadillo. Pero es que estaba todo cerrado. Es el hecho de que nos des una tarjeta de la comida gratis y que tenemos ahí esos restaurantes estacionados. Que de hecho se la volví a mandar por debajo del... Le dije, toma, gracias a Lobo, que es el dueño del hostal. Le puse gracias, soy Demian García. Muy bueno el desayuno. Y se me dio por debajo del... Pues no pasa nada, nos pagamos el desayuno y no pasa nada. Si eso es lo de Demian, pero es el hecho, es el hecho, ¿sabes? Pues, para terminar, Demian, ¿cómo estás? A día de hoy. Yo bien, yo bien entrenando. De hecho, hoy a las 8 vengo aquí a entrenar. Lo más cercano que tenemos es en noviembre, ¿no? Digamos, en el evento. Yo estoy... Le he ofrecido eso, él no quiere pelear. Pero nada, no... Yo sigo entrenando por lo que... Porque entreno, porque a mí me gusta entrenar. Entreno aquí a gente, doy clases. Y aparte que no porque no pelee, voy a dejar de entrenar. Me gusta mantenerme, cuidarme y ayudar a la gente, a los que vienen de abajo para arriba, para que sigan saliendo buenas peleas. Muchas gracias. No te quiero quitar más tiempo, Demian, la verdad. Muchísimas gracias por haber compartido un poquito de tu tiempo conmigo y haber dado tu versión de lo que ha ocurrido. Y lo que siento realmente es que habernos conocido en estas circunstancias porque me hubiera gustado haber tenido una charla más extensa contigo, preguntarte por toda tu carrera, que es larguísima, cómo empezaste en mejores combates. Eso es lo que realmente es bonito de preguntar a un luchador. ¿Cuál ha sido su mejor combate? ¿Cómo se preparan sus combates? Es lo bonito de aprender. No conocernos por esta historia, ¿sabes? Eso cuando tú quieras nos llamas y estamos aquí entrenando en el gimnasio y lo ponemos en directo y hablamos y te comentamos y ves el entreno y te hablo de mi carrera deportiva y no tengo nada que esconder. Vale, perfecto. Por lo dicho, familia, Demian García no ha dado su versión de lo que ha ocurrido el sábado. Las pruebas están ahí, como lo dije en el anterior vídeo, como digo en este, las pruebas están ahí, las fotos están ahí, que ya que el mundo decida. El vídeo está ahí y el que sabe un poco de kickboxing y deportes de contacto lo tiene bien claro. Ya no se lo ha dicho, Fabi. No me ofrecí a hacerlo bien después. No me ofrecí a hacerlo bien. Ya en manos de Dios queda. Exactamente. Lo he dicho, familia. Muchísimas gracias por compartir un poquito vuestro tiempo conmigo. Muchas gracias a ti. Demian García, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.